Muchachuelo de brazos cetrinos, que vas con tu cesto, rebosando naranjas pulidas de un caliente colorambarino. —¡Muchachuelo, que fuiste a las chacras y a los árboles amplios trepaste! ¡Cómo yo me trepaba cuando era una libre chicuela salvaje! —¡Ven aquí, muchachuelo! Yo ansío que vuelques tu cesto en mi falda. Pide el precio más alto que quieras. —¡Ah! ¡Qué bueno el olor a naranjas! En mi pueblo distante y tranquilo, naranjales tan prietos rodean. En agosto semejan al oro, y en diciembre te azares blanquean. Me crié respirando ese aroma, y aún parece que corre en mi sangre, naranjitas pequeñas y verdes. Siendo niña, enhebraba en collares. Después, lejos llevóme la vida. Me he tornado tristona y pausada. ¡Qué nostalgia tan honda me oprime cuando siento el olor a naranjas! Si a otro pueblo, muy lejos del tuyo, indiesito, algún día te llevan, y no eres feliz, y suspiras por volver a tu vieja creencia. Y una tarde, en un soplo de viento, el olor a tus montes te asalta, ya sabrás, indiesito, asombrado, lo que es la palabra nostalgia. Esta poesía se llama El Vendedor de Naranjas, escrita por nuestra queridísima poeta uruguaya, Juana de Ibarburú, llamada también Juana de América. En ella va mi tributo y mi homenaje, y por siempre, mi profundo agradecimiento por haber tenido el privilegio de haber estado frente a ella, en su propia casa, de la calle 8 de octubre, casi Luis Alberto Herrera, interpretando poesías. Y una de ellas es esta, un recuerdo que llevo por siempre en el alma. Gracias, Juana, en el lugar en que te encuentres.